Hola mis planteros como están? Espero que todos estén muy bien y hoy venimos con un bonito video pues es un hermoso video por lo que estamos viendo ya en la pantalla pero más que todo hoy vamos a hablar de un grupo de plantas bastante importante para nuestros ecosistemas más que todo del trópico de América que son para mí son las plantas más hermosas que yo he podido ver en mi vida entonces hoy vamos a hablar de las pacifloras las pacifloras, ese es el nombre científico, son una familia, la familia de las pacifloras que son más que todo lianas, son plantas trepadoras pero pues ahorita vamos a hablar un poco más de ellas tengo que resaltar primero que todo, tengo que decir que si eres nuevo en el canal no olvides en suscribirte acá abajo nosotros somos un canal que en el cual hablamos de las plantas, de la importancia que tienen las plantas sobre temas importantes del cambio climático y sobre cómo ayudar al medio ambiente desde el punto de vista de las plantas cómo cultivarlas, cómo entenderlas, cómo cultivarlas para sembrarlas posteriormente y poder ayudar a este mundo que cada vez va más entonces en este canal también aprendemos a valorar lo importante y hermosa que es la biodiversidad como podemos ver aquí con esta hermosa flor entonces continuemos pues como les decía las pacifloras para mí desde mi punto de vista son las plantas más espectaculares que hay en el mundo pues son las plantas más, tienen una belleza increíble lo que podemos ver acá en esta paciflora que vemos acá en la imagen miremos la cantidad de colores diferentes que tiene esta planta por dios estas plantas se llaman pacifloras porque el nombre paciflora significa pasión entonces los conquistadores del nuevo mundo cuando vinieron acá a américa miraron esta flor, miraron este tipo de flores de las pacifloras y les recordó a la pasión de cristo no sé por qué de pronto pues porque aquí vemos que esto podría parecerles una cruz, no sé entonces le pusieron pacifloras, entonces ya son la flor de la pasión las pacifloras son un grupo de plantas comúnmente conocidas porque muchas son comestibles entonces esta flor que estamos viendo acá es la flor, creo que es la de la granadilla la de la granadilla acá también podemos ver acá podemos ver el acá podemos ver la planta del maracuyá miren como es de bonita y esta es la flor de la curúa miren la hermosura de flor que es la curúa miren, una flor rosada increíblemente bella y lo más lindo es que es péndula o sea, péndula es que son como unos péndulos de los relojes o sea, la flor no es para arriba o para los lados horizontalmente sino que es vertical, para abajo miren que bonita esa flor es muy diferente a la que podemos ver acá a la que vimos inicialmente pero pertenece a la misma familia y esta también es la de la curúa miren que es la misma flor de acá pero aquí vemos ya las curuitas los frutos estos son plantas espectaculares podríamos decir que estas plantas son plantas de los Andes son plantas andinas porque en los Andes en todas estas en esta gran cordillera es donde alcanzan su máxima biodiversidad y esto esto puede deberse a que los Andes como son unas montañas presentan muchos diferentes ecosistemas entonces las plantas se han tenido que verse forzadas adaptarse a condiciones muy diferentes en los mismos Andes y esto ha provocado que surjan una gran cantidad de especies Colombia y creo que Ecuador son como los los focos de diversidad de este grupo de plantas algo mágico asociado con estas plantas es que son polinizadas por colibrís estas plantas son polinizadas por colibrís y no por cualquier colibrí por este narizóncito que estamos viendo acá se llama Snífera Snífera y la verdad es que es una maravilla de este colibrícito y de esta planta de esta pasiflora que vemos acá que es diferente a todas las pasifloras que hemos visto inicialmente vamos a hacer un video porque en serio que es mágico la relación que hay entre este pequeñín y esta planta este pequeñín es el polinizador solamente de esta planta que es es un subgrupo de las pasifloras entonces este pequeñín tiene esa nariz tan grande o tiene esa boca tan grande realmente es una boca yo no le digo narizóncito pero es una boca la tiene tan grande porque esa es la cavidad de la lengua y el colibrícito mete acá esa boca para poder aprovechar todo este tubo y acá al final poder encontrar con el poder encontrar el néctar o las azúcares esenciales que es con las que con las que este pequeñín se alimenta pero repito ya vamos a hacer un video específicamente de este lindo colibrí bueno entonces como dije anteriormente las pasifloras son plantas trepadoras que utilizan órganos especializados para agarrarse literalmente a los árboles entonces este este que vemos acá encorroscado es ese órgano esto es un zarcillo que es lo que las pasifloras utilizan para trepar uno podría diferenciar o reconocer a las pasifloras precisamente pues porque son enredaderas son plantas trepadoras por esas flores tan vistosas que tienen y también por estos órganos que son los zarcillos que ellas utilizan para trepar pero hay una particularidad y es que en las pasifloras solamente en las pasifloras estos zarcillos salen de 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 la axila de la axila que hay entre la hoja y el tallo esto lo saber que es la axila y todos estos términos botánicos te dejo por acá te dejo por acá y en la descripción del video otro video en donde hablamos sobre las particularidades de las hojas y algunas algunas definiciones botánicas que vamos a utilizar frecuentemente en el canal entonces este órgano este zarcillo es característico de las pasifloras otro atributo que tienen las pasifloras es un órgano denominado como corona floral la corona floral es toda esta todos estos pelitos que vemos acá azules que al final son azules en el medio son blancos y en la base son púrpura toda esta esto se llama coronita eso se llama corona floral y es un atributo muy exclusivo que tienen las pasifloras entonces ese también es un atributo con el cual se pueden identificar las pasifloras vamos a leer un poco en este en este documento científico que escribió escribió la doctora linda escobar es una botánica americana pero que vivió mucho tiempo en colombia y ella era especialista de la familia de las pasiflorasias entonces vamos a leer un poco que escribió ella sobre sobre la importancia o sobre la funcionalidad que tiene la corona floral entonces la corona morfológicamente corresponde a desprendimientos de la corola la corola es 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 un órgano de las flores que vamos a ver ya posteriormente pero es como es como la parte final de la de la flor son los pétalos digámoslo así son los pétalos la corola son los pétalos y la corona sirve para atraer los agentes polinizadores ya sean abejas ya sean colibrís etc en las especies polinizadas por abejas en el género pasiflora muchas veces la corona suele tener un color que contrasta con los pétalos y sepala o presenta listas de colores en círculos concéntricos los cuales dirigen la tensión del polinizador hacia el centro de la flor donde se encuentra ubicado el nectario floral entonces podríamos decir que esta flor que vemos acá que la corona tiene círculos concéntricos muy probablemente puede ser polinizada por abejitas pero también las flores de las pasifloras pueden ser polinizadas por colibrís entonces leamos especies visitadas por colibrí en cambio poseen flores en forma de tubo con una corona reducida y generalmente son de color rojo lo cual atrae a dichos polinizadores entonces podemos decir que esta esta otra flor de pasiflora que vimos que vimos ahora y que dijimos que que era polinizada por los colibrís entonces cumple con todas las características que nos dice la doctora Linda Escobar de que es una flor de pasiflora polinizada por colibrí tiene la corona reducida miren es de color rojo podríamos decir color como tinotinto rosado rojo y tiene un tubo que es esta parte de acá muy largo entonces ya más o menos sabemos como la ecología de las dos de los dos grandes polinizadores de las de las pasifloras y ya para finalizar pues les quiero mostrar como los cuatro grandes tipos de flores de de pasifloras que hay está un subgénero o un grupo dentro de las pasifloras que se llama taxonia que son las que tienen este tubo largo también hay otro que se llama distepana que son 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 de las que no tienen ese tubo largo pero que si tienen si están así abiertas muy bonitas está esta manicata y esta otra esta esta otra ratea que es como cerradita esta manicata y la distepana son como las más similares entre las pasiflores entonces espero que este corto video les haya ayudado a saber un poco más o a conocer un poco más sobre la importancia y la belleza que tienen estas 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 este grupo de plantas en los ecosistemas miren que bonitas son y que importantes son porque porque miren esta coevolución o esta evolución que han tenido que que han tenido que llevar a cabo esta especie de colibri y esta especie de pasiflora las especies de pasiflora son muy importantes en los ecosistemas porque son extremadamente biodiversas y son muy sensibles a los cambios climáticos que actualmente está viviendo no solamente Colombia sino todo entonces mis planteros espero que este video les haya gustado no olviden suscribirse en regalarme un me gusta y en ver mis otros videos tenemos muchos otros videos igual de interesantes a este también los invito a que me sigan en mis redes sociales en facebook y en instagram que se las dejo por acá abajo chao chao mi gente dejo dejo